¡Suscríbete al canal! El amor que te tiene la gente y el amor que tenemos nosotros, ¿cómo lo puedes eso entender? Yo sé que es una cosa de Dios, Guille, pero es demasiado, es demasiado. Ayer mandamos un reportaje en Eurocopa, está Aldo Farías en Suiza y un rayado se estracó y se metió a la cámara en Suiza, Guille. Se volteó, nos dio la espalda y decía, Guille, número 10, ¿cómo logras entender ese amor que la gente te tiene? No se entiende, sinceramente, Guille, me emociona el hecho de llegar a la ciudad y ver la gente que viene y te saluda y te pide el autógrafo y la foto y cómo te miran y el cariño que te muestran en la mirada, sin decir nada, creo que no tiene para nosotros una cosa lógica. Como dice tú, es Dios y nosotros lo tenemos bien claro de que es Dios quien nos bendice de esta manera de recibir lo que recibimos, de las cosas que nos dan. A veces le digo a mi esposa, no, no merezco las cosas como se dan, lo que Dios nos ha dado. Creo que no soy digno de tanto, ¿no? Pero bueno, Dios ha sido bueno con nosotros, sigue siendo bueno el día de hoy y me emociona, ¿no? Me emociona al pensar ese tipo de cosas porque son realmente muy fuertes, son cosas que te marcan, son las cosas lindas de la vida y realmente uno disfruta, ¿no? El hecho de esa relación con la gente, de que te brinden ese cariño y también significa que tú has hecho algo, ¿no? Para que eso surja, ¿no? Ese cariño, ese amor, pues yo creo que uno también ha dado algo de sí como para que ese cariño, aún a dos años y medio de habernos ido, pues siga latente, ¿no? Y hay una pregunta que se hace precisamente por ese amor que tú ya aceptabas o que de alguna manera dices, no, no eres digno. Sí eres digno, la verdad, ahí está, digo, tú también lo has afirmado, Dios te ha puesto por algo y aquí está la muestra de que la afición rayada te extraña. ¿Qué tan factible es ese regreso del Guille Franco al Club Rayados de Monterrey? Bueno, de mi parte, Josué, espero en un futuro sí poder regresar y poder, pues, como lo dije, ¿no? En estos días poder terminar mi carrera aquí en Monterrey. Ahorita toca estar en Europa y la verdad que estoy muy contento porque, como lo decía, también he logrado cumplir un nuevo sueño y me siento muy contento y muy realizado como ser humano. Pero sí tengo pensado poder venir y terminar mi carrera aquí, ¿no? Creo que se lo debo a México, a Monterrey, se lo debo a toda esta gente que del primer momento que llegamos nosotros como familia nos demostró ese cariño y creo que me lo debo a mí también, ¿no? La posibilidad de volver a disfrutar un muy lindo tiempo aquí en el TEC con toda esa gente, ¿no? Dicen que uno es de donde quiere y tú quieres ser mexicano, quieres ser regiomontano, así que también, sin duda alguna, que lo vas a conseguir. Esperamos que pronto las pláticas se den, ¿no?, en el club. Sí, ahorita no, por ahí no es el momento de hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Porque ya después surgen otros rumores. Entonces, esperaré en su momento, sí, si está esta directiva, platicar con ellos y si no, pues con la directiva que esté, a ver si podemos llegar a un buen término, ¿no? El día de ayer también me habló el señor Jorge Urdiales y estuve hablando con él y platicando y eso muestra, ¿no?, que me fui muy bien de Monterrey, ¿no?, como se manejaron por ahí algunas cosas, de que peleas y de que me fui mal, para nada, llegamos a muy buenos términos y me fui bien y prueba de eso es que puedo platicar con ellos. Y ya te digo, ahorita deseo todavía seguir en Europa porque creo que tengo cosas por dar todavía y después, sí, en un futuro, la intención de nosotros es regresar a Monterrey y poder finalizar la carrera, pero ya veremos, ¿no?, porque las cosas en el fútbol cambian año con año. Bien, Guille, te agradecemos mucho, la verdad, esta plática. También a Guille, por supuesto que ahí hay una amistad por la cual también... La figura es la artista. La artista, sí. Muchas gracias. Gracias a todos y gracias a Guille, gran esposa, por abrirnos la... Gracias, Guille. No, a ustedes, un abrazo, hasta luego.